¡Suscríbete! 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 ¡No ves que te mida! ¡No ves que te mida, Cardoza! ¡Eso! ¡Sí, dale vuelta ahora! ¡Ey! ¡Ya va el cuerpo! ¡El costado! ¡Ahora por encima! ¡Otra vez por encima! ¡No ves que te mida! ¡Suscríbete! ¡No ves que te mida! ¡Suscríbete! ¡Que te mida! ¡No ves que te mida! ¡Miguel, tira! ¡Curíbete! ¡Curíbete! ¡No ves, ya ves! ¡Vamos, ya ves! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya ves que trema! ¡Ya caí, suelta la recta! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.